Bienvenidos queridos hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos al Evangelio de hoy. Quiero agradecerles por toda vuestra acogida en nuestros videos, en nuestras publicaciones. Hoy, viernes primero de julio, iniciamos este mes de julio, y también es viernes de la décimo tercera semana de este tiempo ordinario. Entonces, el Evangelio está tomado, para que lo vayan a confrontar en sus Biblias, está tomado del capítulo 9 de Mateo, versículos del 9 al 13. Hablaremos hoy día sobre que Jesús come con pecadores, la vocación de Mateo, el autor, según la tradición del Evangelio que estamos leyendo en estos días. Pues bien, dicho esto, vamos a proclamar el Evangelio de hoy. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, cuando Jesús se iba de allí, al pasar, vio a un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de impuestos, y le dijo, Sígueme. Él se levantó y le siguió. En cierta ocasión, estando él a la mesa en la casa, vinieron muchos publicanos y pecadores, que se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Al verlo, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Mas él, al oírlo, dijo, No necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. Id, pues, a aprender qué significa misericordia quiero que no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos al comentario al Evangelio de este día viernes. Viernes, decía, primero de julio. Viernes de la décimo tercera semana del tiempo ordinario. En este día, el Señor nos muestra su amor, su misericordia, como siempre, en el Evangelio. Hoy se habla de la vocación de uno de los evangelistas, de uno de los discípulos, Mateo. Mateo, que en los otros evangelios aparece como Leví, o Leví, hijo de Alfeo. Según la tradición, los otros evangelistas no le llaman por su nombre por respeto. Siempre utilizan otro nombre para no decir, para defender el honor también del discípulo. Sin embargo, Mateo se denuncia a sí mismo. Se muestra tal cual es. Él es a quien el Señor llama. Y lo llama de una situación concreta. En el Evangelio de ayer hablábamos sobre un paralítico que estaba allí, paralítico. Y sus amigos lo toman y lo llevan delante del Señor. La parálisis más tremenda es esta que sufre Mateo. Porque Mateo está allí, a recaudar impuestos, a hacerse cómplice de los enemigos. Esta es la figura de Mateo, una figura publicano que es una figura detestable para el pueblo de Israel. Esta es la situación que vive Mateo, está allí, paralítico, esclavo, esclavo del dinero. Esclavo de esta situación ambigua de vivir para el mundo y abandonar la fe. Puede que hoy seamos nosotros quienes vivimos así. Esclavos del mundo, esclavos del dinero, paralizados por este amor al dinero. Y esto nos impide mirar a Jesucristo, esto nos impide tener experiencia de fe. Nos impide amar, fundamentalmente. El Señor hace dos gestos hacia Mateo. Y esto es maravilloso. Los dos gestos que hace el Señor es la mirada y la palabra. Jesús dice, vio a un hombre llamado Mateo, es decir, lo miró. Pídele al Señor hoy día esta mirada, esta mirada profunda, esta mirada que llega al corazón, esta mirada que busca tu corazón. Y luego dice, este hombre estaba sentado en el despacho de impuestos, viviendo para el dinero. Y Jesús le dijo, le dirige la palabra. Que hoy esta palabra sea para nosotros. Mirada y palabra. Es el pensamiento del Señor, que hoy el Señor está pensándote, te reconoce como un bien para Él, te reconoce en el amor. Y justamente las palabras son la expresión de este amor. ¿Y qué le dice Jesús a Mateo? Sígueme. Sígueme. No le mira a sus pecados. No le mira a la esclavitud, porque la conoce. Porque ya cuando le mira, conoce al corazón. Y sabe que ese corazón sufre. Sabe que ese corazón está paralítico. Y entonces, lo suelta. Lo libera de esta esclavitud. Diciéndole, sígueme. Seguir al Señor, muchas veces, si no siempre, es liberarnos de una esclavitud. Hoy, decidamos seguir al Señor, para salir de nuestras esclavitudes. Hagamos esta Pascua con el Señor, que nos llama, que no nos condena, sino que nos llama a su misericordia. Nos invita a experimentar su misericordia. Y la respuesta de Mateo es, se levantó y le siguió. ¿Qué significa este levantarse? Significa no mirarse a sí mismo. Y seguirle significa no poner ningún impedimento. Mateo no dice, déjame ir a despedirme de mis padres. Déjame ir a enterrar a mis padres. No. Le sigue, porque ni siquiera se mira a sí mismo. Ni siquiera dice, Señor, yo no soy digno. Mira cuál es mi trabajo. Mira que soy un hombre impuro. Mira que soy indigno de responder a tu llamada. Y, sin embargo, se levanta y le sigue. Que esta sea hoy nuestra actitud. No nos miremos a nosotros mismos. No miremos los impedimentos para seguir al Señor. Miremos solamente una cosa. La llamada que Él nos hace en el bautismo. Esta invitación gratuita y misericordiosa del Señor a seguirle. Levantémonos. Levantémonos. Es decir, pasemos de la muerte a la vida. Levantarse significa resucitar con Él. Seguirle es justamente tener una vida nueva. Tener una vida nueva. Cantar un cántico nuevo con el Señor. Que ha hecho maravillas por nosotros. Que nos llama. Que nos mira y nos piensa. Y luego, como consecuencia de esta llamada, pues, Mateo lo invita a su casa. Una vez que nos encontramos con el Señor, lo debemos acoger en nuestra casa, en nuestra morada, en nuestra vida, en nuestra familia. ¿Y quiénes estaban con Mateo? Pues, estaban todos aquellos que conocían a Mateo. ¿Quiénes conocían a Mateo? Pues, los pecadores, pues, sus colegas. Pues, todos aquellos que eran tratados como lo inmundo, como leprosos, como personas que eran de dudosa reputación. Todos aquellos estaban allí. Publicanos y pecadores. Estaban con Jesús a la mesa, en la casa de uno que se había encontrado con Jesús. Y es eso lo que cada cristiano tiene que hacer. Quien mucho se le ha perdonado, a quien mucho se le ha perdonado, lo dice el Señor también por la mujer pecadora, a quien mucho se le ha perdonado, mucho amor muestra. ¿Y qué mejor muestra de este amor gratuito que invitarlo a su casa? Invitar a la iglesia, a entrar en tu casa. No importa si está llena de publicanos y pecadores. No importa. No importa. Lo importante es acogerle. Esta mesa, de la cual se habla en el Evangelio, es la Eucaristía. Señor, no somos dignos de que tú entres en nuestra casa. ¿Verdad? Es verdad. No somos dignos. Pero una palabra tuya bastará para sanarnos. Una palabra tuya bastará para hacernos levantar de nuestros sueños, de nuestra muerte. Y luego están siempre en medio de nosotros los fariseos y los escribas que murmuran, que están llenos de envidia porque no soportan el amor del Señor. Porque este amor traspasa la ley. Porque este amor va más allá de la tolerancia de este mundo. Esta palabra tolerancia que lo único que hace es limitar el amor. Tolerar no es amar. Y los fariseos solo toleran. Piensen que estaban todos en la casa. Y sin embargo, desprecian. Y sin embargo, no entienden el amor del Señor. Por eso el Señor les manda y nos manda también a nosotros. Id y aprended. ¿Qué significa misericordia? Quiero que no sacrificios. Esta es la cita del profeta Oseas. Todos los profetas invitan a la misericordia. Invitan a pasar de la ley, del moralismo. Porque al final el fruto de todo esto es el pecado. Nos invitan a pasar a la misericordia del Señor. A no perder las esperanzas del amor de Dios. A no perder las esperanzas de que en Él podemos encontrar vida nueva. De que en Él podemos ser felices. De que en Él podemos experimentar lo único que buscamos en nuestra vida. Que es la felicidad. Que esto sea para nosotros el deseo del corazón en este día. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, les invito a suscribirse a nuestro canal de evangelización. Déjenos un like. Suscríbanse y activen la campanita para las notificaciones. No se olviden. También pueden dejar sus oraciones aquí en los comentarios. Vuestras oraciones, vuestros saludos, etc. También les invito a ver el segundo capítulo de nuestras catequesis sobre el Padre Nuestro. No se olviden que mañana, sábado, vamos a publicar el tercer capítulo en nuestro espacio de formación católica que hemos denominado Fidei Depositum. Y hemos empezado hablando sobre el Padre Nuestro presente en la Escritura, el Catecismo, los padres de la Iglesia. No dura mucho. Más de 20 minutos no dura. Así que les invito a verlo, que está aquí, va a aparecer ahora aquí, para que le puedan dar clic y puedan verlo. Queridos hermanos, que tengan todos una feliz jornada y que el Señor les acompañe siempre. Rezo por ustedes. Y compartan esto en sus redes sociales. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.